Jaripeo de las Estrellas con Luis de A. Amigos, amigas, con el gusto de saludarlos a nuestras espaldas, la ciudad de Iguala Guerrero, un lugar donde también el jaripeo está presente y hoy saludamos con mucho gusto al orgullito de la Loma. Un jinete que participa en la semifinal del circuito Santa Mónica, próximo 18 de diciembre es la fecha y él, así como lo ve, chaparrito, chiquito, pero con un gran corazón para poder montar y ya está metido también en la semifinal del circuito Santa Mónica. Hay 20 boletos, solamente hay 10 pases para la gran final y él va a ir por uno de ellos. La suerte será un factor determinante e importante. Orgullito, te saludo con mucho gusto y gracias por abrirnos las puertas para poder venir, saludarte y platicar un poco contigo acerca de esta semifinal del circuito Santa Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá me encuentro muy contento por tener el gusto de participar en este circuito Santa Mónica, algo que yo había soñado desde que era yo niño. Me da mucho gusto llegar hasta estos extremos y le vamos a echar ganas para ver que logramos un poquito más adelante. Orgullito, pues es una fecha importante, el circuito Santa Mónica abriendo la puerta para los jinetes, te logras meter, vas a la semifinal, hay 20 grandes jinetes, hay que competir con ellos, ahí la suerte jugará un factor importante, la oportunidad de que tú estés livianito y chiquito, bueno, pues es también algo importante para poder hacer lucir más la jugada y el toro, ¿no? Claro, pues por eso le estoy echando muchas ganas, yo sé que esto es algo que una grandísima oportunidad que no puedo dejar de desaprovechar, le vamos a echar muchísimas ganas para ver si podemos lograr los acomodar entre esos grandes jinetazos de Guerrero a nivel nacional. ¿Cómo sentiste cuando participaste en la eliminatoria? ¿Complicado, difícil, hay mucho nervio, la presión del público también cuenta y más ya cuando es la semifinal, ¿no? Sí, cuenta mucho eso, lo del nervio, de la presión, pero pues hay que tomar en cuenta que esto les gustó, esto lo hemos querido y ahora que es única vez que lo están tomando mucho en cuenta, hay que echarle muchas ganas para poder quedar ahora sí en nuestro nombre por lo alto, ¿no? ¿Cuántos años de estar montando? Son nueve, diez años casi, casi la mitad de vida que yo llevo, yo desde niño yo soñaba yo con ser un jinetazo y estamos echando muchas ganas a ver si podemos lograr hacer el sueño realidad. ¿Quiénes son tus grandes ídolos dentro del jineteo? De lazo, pues ahí estaba el Pedro de Iguala, a mí me disciplinó, me estucaí con él desde muy niño, me sacó una disciplina de enseñarme a montar a lo reglamentario, que él me decía pues que era muy difícil, pero pues muy bonito y ahora le estoy echando muchas ganas, si se puede, con lo reglamentario. ¿Qué te dice el público? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice tu familia? No, pues mi familia, pues hasta ni se la cree, dicen que no es ni de cierto, pero pues yo les dije pues que voy a echarle ganas y vamos a ver qué se puede sacar más adelante. ¿Contento? ¿Te da sentimiento? ¿Te da ese gusto que pues vayas a estar en este serial? No, claro, me da mucho gusto y pues no sé, pues ya que ya quisiera, ya que se llegara el día para ver si estoy a la capacidad de poder ponerme con otros jinetazos que claro son muy buenos, pero pues no por eso me voy a achicar, le voy a echar muchas ganas y a ver, para demostrarles que sí se puede. Orgullito, mándale saludos a la gente y bueno pues haga la invitación, el 18 de diciembre allá nos vemos, vete desde un día antes de preferencia, hay que descansar, hay que estar bien concentrado y hay que enfocarse en hacer una buena jugada para poder sumar puntos y esto te pueda meter en la gran final. Sí, pues le hago la invitación a todos los seguidores que nos han estado preguntando del circuito y pues el 18 de diciembre los miramos en el relicario Morelia, Michoacán, y ahí los miramos. Muy bien, es el orgullito de la loma quien está con nosotros aquí en Iguala Guerrero. Nosotros vamos a continuar con más, es el recorrido platicando con los jinetes que van a la semifinal del circuito Santa Mónica y bueno pues tratando de conseguir un boleto para poder colarse y meterse en la gran final. Nosotros continuamos con mucho más. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.